Seguete Después de tantos días, todos pensábamos que habíamos perdido a Ari Entonces estábamos muy tristes todos en el sofá Dios, que he hecho muchísimo de menos a Ari Yo también he hecho de menos a Ari No habéis casado a Sally, que es un fantasma Yo la quiero un montón más y la he hecho un montón de menos Si, mi mejor amiga nada es igual A mí es que, como me cae mal Yo no quiero que vuelva Ya, pero Batería Ya tío, ¿cómo dices eso? Perdón Madre mía Pues yo desde que no está, yo no tengo con quién pelearme Y me aburro mucho Desde que Ari se ha ido, incluso Max está triste No hay felicidad en casa, ni nada O sea, es una basura todo Así que como líder de esta casa tenía que hacer algo Así que, llame a Ari Vale, Maximo Squad, yo sé que la situación está muy, pero que muy complicada Y que Ari no va a volver bajo ningún tipo de concepto Pero al ver que la gente está tan, pero que tan mal Estoy obligado como líder a llamarla y a intentarlo Sé que seguramente sea un no, pero bueno, da igual A ver si me lo coge Por favor, van, Ari, vamos Por favor, Ari, venga, por favor Por favor Hola, ¿estás? Hola, Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, mal ¿Qué? La verdad, mal ¿Por qué estás mal? ¿Qué dices? Porque, bueno, hoy he tenido que dormir en los lavabos del instituto ¿Cómo que has tenido que dormir en los lavabos del cole? ¿Qué dices? Porque, bueno, he pasado una cosa con la pandilla Y me han echado ¿Qué? ¿Te han echado de la pandilla? Sí Hola, 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 hola Qué tocho, qué tocho, qué tocho Esto es un giro súper dramático Es que hasta no sé qué hacer, tío He decepcionado todo a la Máximo Y que no sé qué hacer Tú no te preocupes Tranquila Quedamos en cinco minutos o en diez En los que llegues En el Máximo Parque, ¿vale? Vale Venga, 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 venga Qué locura, Máximo ¿Cuántos han echado a Ari de la pandilla? Y ahora está súper triste Está súper decepcionada por sentir mal absolutamente todos ¡Vuala, chavales! ¡Qué locura! Os vais a quedar locos con lo que ha pasado con Ari Os recomiendo quedaros hasta el final del vídeo Pequeña y rápida actualización de Arta Show Hemos atrasado un poquito el show Para que podáis llegar absolutamente todos Y el show empezará a las seis de la tarde Este lunes Justamente en esta dirección Las puertas estarán abiertas desde las cinco Pero se recomienda llegar máximo, máximo, máximo A las cinco cincuenta Para que podáis entrar tranquilos Y podemos empezar el show a las seis Todas las entradas ya están vendidas Pero como ya sabéis Hemos abierto la parte de arriba del teatro Y dejaremos que más de trescientas personas Entréis totalmente gratis Por orden de llegada Por lo cual los primeros entrarán a ver el show Decírselo a todos vuestros amigos Quiero que vengáis todos Que reventemos este evento Os espero a todos en el teatro La Alianza de Poblenó en Barcelona Y ahora vamos a hablar con Ari ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, máximos cuatro Ari ya está en el parque Así que dale un pedazo de like a este vídeo Y cuantos más likes significará Que queréis que vuelva a la máximo Después de todos estos días A ver si podemos llegar a treinta mil pedazos de likes Y llegar por fin a la meta Vamos a hablar con ella ya ¡Ari! Harta Es que, mira Lo siento porque Bueno, he estado unos días Con los de la pandilla ¿Unos días? Unos días con los de la pandilla mal Un día me echaron, ¿vale? Y tuve que dormir en los baños de clase Y estoy muy mal además Es que yo no soy así Yo no soy así Bueno, ya, pero la has cagado, Ari Es que la has cagado muchísimo Vale, pero he reflexionado Y creo que no debería de haber hecho eso Además he estado viendo los vídeos Y he visto que antes todo el mundo me quería Y ahora me odian Están enfadados conmigo Bueno, sí, te voy a decir Todo el mundo está súper enfadado contigo Está muy decepcionado Y no sé Y bueno, yo Yo quería decirte que Si podría Volver Ahora, después de todo Quieres volver Sí Ahora que los de la pandilla te han echado Quieres volver, ¿no? Antes no Antes cuando yo te decía No, hija mía, no sé qué Ahí eras súper verde conmigo Y ahora quieres volver Sí Por favor, tío Yo, harta, lo siento mucho Sé que te he decepcionado Pero te regalo esto Para que me perdones Y... Bueno Qué chulos, ¿no? Ostras Estos los de vida al máximo Súper guays Vale, Ari Vale, vale Vale Vale, pero vamos a hacerlo Con una condición Vas a ir a pedirle perdón A absolutamente todo el mundo Y si solo una persona Te dice que no Te vas Para siempre ¿Vale? ¿Sí? ¿Firmamos? Solo si una persona Dice que no Te vas fuera Madre mía del amor hermoso Ari tendrá que pedirle perdón A toda la máximo Cada uno tendrá que decir Sí o no A Ari para que vuelva Y si solo una persona Dice que no Ari no podrá volver Nunca Qué sorpresa ir al baño Lo quiero saber Bueno, Natalia Pues ahora lo sabrás ¿Tú qué crees que es? Un unicornio ¿Un unicornio? ¿Tus padres? No son mis padres Y la tercera opción Ya lo tengo ¡Un botón de suscriptores! Si vosotros queréis aparecer En los vídeos Más y vosotros Solamente es tan fácil Como coger Este botón de suscribirse Dale Pum Un puñetazo Y que además es gratis Y podréis salir En alguno de nuestros vídeos Porque lo que estamos haciendo Es que uno de vosotros Va a participar En uno de los vídeos Así que si tú todavía no estás suscrito ¿Qué tienes que hacer? ¡Suscribirte! Y darle un pedazo de like Y ahora Natalia Cierra los ojitos Yo voy a abrir la puerta Y... Tres Dos Y... Y... Ay mis tipa no vuelva a una Natalia ¡Sí, sí, sí! ¡Estaba canchado el acertito sola! Ya, 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 ya Ya está ¿Pero qué haces aquí? ¿Tú no estabas con la pandilla? Una larga historia Tú crees que vuelva Ari a la máxima es una cosa positiva o no te gustaría Y mi veredicto es... Es... ¡Tambores! Por favor Natalia, sí, por favor Natalia ¡Sí! ¡Vamos! Qué cansa que lo he hecho porque estoy cansada de hacer TikTok contigo Y las haces muy mal ¡Yo muy mal! ¡Soy el mejor TikToker de esta casa! ¡Era la más importante! ¿Sería que you like lo saben? A ver, ellos no lo saben, así que Natalia, como se lo diga, te arranco la cabeza ¡Aquí está bonita! Que la que ha venido eres tú, ¿eh? ¡Ah, es verdad! Tranquila, yo me callo Mira, cojo la llave En verdad estoy nerviosa porque eso no lo voy a escoger yo, se me quedó Pero o sea, lo va a escoger todo el mundo O sea, que esto puede ser mis últimos segundos aquí Todos tienen que decir que sí ¡Cuándo ahora ve a Unai va a flipar! Natalia lleva toda la razón ¿Os hago un adelanto? El reencuentro de Aria y Unai ha sido uno de los más bonitos de todo el canal Quedaros para verlo Cada vez esto se va a ir poniendo más y más y más interesante ¡Guau, qué nerviosa estoy! Y es que encima, sé cómo pedirle perdón a Natalia, pero a los niños no lo sé Bueno, tú tranquila, Ari, quedados hasta el final porque vais a flipar ¡Vente conmigo! Ahora tocaba algo más nervioso Sergi, el ex de Ari ¡Uuuh! El primer chico, este nervioso, aunque sí que va a tener Básicamente, Sergi está aquí dentro jugando al Fortnite Mientras que tú no has estado, no le ha prestado atención a otra cosa que al Fortnite Por lo cual, Ari, este turno de entrar y de seducirlo No me va a decir que sí, lógicamente Seguramente es el chico que dirá que sí, pero bueno, ¡vamos a verlo! ¡Quieres, quieres, quieres! ¡Vuelve! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Oh, no pasa! ¡Venga! ¡Es buenísimo, chavos! ¡Hola, harta, que tengo 16 que se... ¡Hola, hola, hola! ¡Mátalo, mátalo, chavos! ¡Dale, dale, dale! ¡Estoy caído! ¡Estoy super con poca vida! ¡Puedo que les tiran cosas! Bueno, no pasa nada, eso no va a hacer daño Oye, tú, ¿pero qué? ¿Qué haces aquí? ¡Qué haces aquí! ¿Qué haces aquí? Bueno, Sergi, tú, 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 esto Yo voy a jugar ¡Holi! ¡Ay, qué bonos! ¡Qué bonos! Bueno, de la pandilla que he vuelto Bueno, una larga historia Bueno, pero Sergi, venía a decirte que si quieres que me quede... ¡Vamos, ¿cómo eres? ¡Qué buena! ¡Eh, Sergi! Venía a decirte que si quieres que me quede... Que me quede en la máximo para siempre ¡Y en eso no, Sergi! ¡Claro que quiero, ¿cómo no? ¡Muy bien! ¡Vale, he matado a otro Sergi! ¡Qué buena, esta! ¡Vale! Vale, vale, todo, todo, todo ¡Ata, pausa el juego! ¡No puedo pausar el juego! ¡Es online, Ari! ¡Se encima dice que... ¡Woooh! ¡Muy bien, Ari! ¡Muy bien! Bueno, Sergi, te dejamos aquí jugando, ¿vale, chaval? ¡Vente, mentira, Ari, vamos! ¡Vas a por el siguiente! De repente, Valeria y una aparecieron en la gaming. ¿Iba a Sergi a contar que Ari estaba en casa y fastidiarnos el plan o iba a ayudarnos? Oye, Valeria, ¿qué pasa que Sergi? ¡Míralo, estás súper raro! Sí, ¿no? Deberíamos hablar con él. Venga, vamos a ver, vamos a ver. ¡Sergi! ¿Qué quieres, bro? ¡Eh, qué te pasa! ¡Vá a maté! ¡Oye, es que! ¡No, he perdido la partida! ¿Qué quieres que haga? ¿Es que eres más malo, chaval? Sí, más malo no, pero estaba antes hecho una partidata... ¡Vuela! Ya te gano. A ti te pasa algo. Sí. ¡Van a mí! ¡Qué va! No, no, eh... Eh, no, es que... Es que ha vuelto... Eh, 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 eh... Eh, nada, nada. No ha vuelto, nada. La nueva es quien entra en Scott a vueltas, cortais. ¡Que a vueltas quien entra en Scott a vueltas, no! No sabe en Scott a mí, la verdad, ya lo tengo y no me importa. ¿Y es gratos? ¿Quién ha vuelto? ¡Gratos, también! ¡Gratos también lo tengo! ¿Quién ha vuelto? Nadie más. A ver, chicos, aquí dentro está Abril y estoy muy nerviosa. O sea, no me había sentido perder. Mi nivel de nerviosidad es que más que en un examen... ¡Uy, eso es mucho, entonces! Entonces, lo que pasa es que Abril es la única que seguramente me podría decir que no... Guay, si te dice que no te vas de casa, ¿eh, Ari? ¡Párate! Yo no te digo nada, pero puede ser el final de este vídeo si Abril dice que no. Bueno, Arta, no pensemos eso. Yo voy a entrar, voy a seguir lojosamente. Y para ir muchísimo más confiada en que Abril me va a decir que sí, le voy a regalar esto para hacer un poquito de la pelota. Aquí dentro hay mucho amor, ¿eh? ¿La echamos de menos o no, eh, patillera? ¿Qué hay aquí dentro, Ari? Hay un collar con la letra A. ¡A de Arta, sí! No, de Abril. Vale, vale. Pues entonces, Serta, tú tira para adentro y sobre todo, pregúntale qué pena de mí, sobre todo para que no me diga que... Vale, ya voy para allí. Vale, vale. Cuenta lo que te pasa. Venga, yo me caí, yo me caí. ¿Verdad, te vas a salir bien? Sí. ¡A vuelta a la esquina, Travis Scott! ¡Empeza! ¡Arg, te vas! ¿Esto se está diciendo yo? ¿A ti? ¿Te pasao? Y yo lo había descubierto. Vale, vale, vale. ¡Yo lo había descubierto! ¡Verdad, malo! ¡Verdad! ¡A vuelta, Maris Scott! ¡Abril, abril, 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 abril! ¡Saga un maldito bailarín profesional! ¿Qué haces aquí? Eh, pues nada, mirando todo lo de Arta Moda, que está muy chulo. Efectivamente lo tenéis todo en la primera línea de descripción y recorriendo porque los dos se están agotando súper mega ultra rápido. Y estaros muy atentos porque para verano hay sorpresitas. ¡Sorpresitas! Yo no digo absolutamente nada, estaros súper atentos, pero bueno, abrid. ¡Hala, chicos! Casi la cago. Se ha estado a puntito de que Ari no vuelva a estar conmigo. ¡Qué locura! Yo voy a seguir jugando. ¡Yo no te he venido a hablar de eso! ¡Esperad! ¿Qué es lo que opinas de Ari ahora que ha pasado absolutamente todo lo de la pandilla? No entiendo. ¿A qué viene esto? Bueno, brilla, que tú eras su mejor amiga y tal. Pues no sé. Simplemente quiero saber qué es lo que opinas ahora. Pues ahora opino que si no se hubiese ido con la pandilla estuviese muchísimo mejor con nosotros. Y la verdad es que la he hecho mucho de menos. ¿Del uno al diez? Un diez, obviamente. Es mi mejor amiga. Se nota que estás muy triste, abrid. La verdad es que... Que Ari se haya ido con la pandilla. A todos nos duele, ¿verdad? Sí. Pero bueno, abrid. No sé. Hay cosas y cosas, ¿sabes? En la vida no todo suele estar así de bien, ¿sabes? Y tal. Entonces, no sé qué decirte. Vale, no escucho nada porque hay una puerta aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es entrar sigilosamente, escondernos, sin que Abril se entere para darle la sorpresa y que se lo tome muchísimo mejor. Vamos a entrar y espero que nos entere. A ver, ya, ya lo sé, pero es que es normal. Eso es lo que la gente cambia y eso. Mira, por ejemplo, como el maniquí que se ha quedado calvo, ¿sabes? Mira, te da hasta la mano el maniquí. El maniquí se mueve porque el maniquí es una sorpresa. Bueno, yo no voy a hablar absolutamente ni un segundo. Chicas, vosotras mismas. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No hay... ¡Sí! ¡Otra bolsa! ¡Joder! Seguimos de verdad otra bolsa. Con A empieza el amor. Efectivamente. Ari, Arta y Abril. ¡Ah, qué bonito! Y dentro hay... ¡Uh! ¡Qué largo de dentro! ¡Fijaros qué chulo! Bueno, Ari, pónselo Hola, Abril Vale, lo tomo por aquí, por aquí ¡Me encanta, qué bonito! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Abril, ¿quieres que Ari vuelva? Tu respuesta es que... ¡Sí! Vale, me acabo de apartar porque esto es muy tocho El caso es que yo sabía que Ari iba a volver Y por eso he fingido todo de que me caía bien y todo eso Además que Ari se ha estado portando muy mal conmigo en el colegio, en todos los lados Y así no van las cosas Yo sé que va a volver, porque obviamente Arta no va a dejar que se quede fuera Pero si hace algo con una y la vamos a tener, porque esto no puede ser Yo voy a seguir fingiendo y a ver qué pasa Pero aquí se acabó la felicidad Antes de ver cómo reacciona Unai, turno de Valeria Si dice que no la quiere de vuelta, se acabó todo y Ari tendrá que irse Vale, Arta, aquí ya está Valeria jugando a la comida que es con San Madre Mira qué apasionada a las maquinitas Pero bueno, el caso no es eso El caso es que, bueno, ella es una de las únicas que me podría decir que no Ya que nos llevamos a veces mal A veces, solo a veces, Ari ¡Muchas veces! Pero bueno, no pasa nada Me da mucho miedo, entonces Arta, tú vas aquí a ayudar a un único pinche Y vas a entrar y le vas a decir ¿Cómo te parece, Ari? Y le vas a preguntar sobre mí Y tú para... ¿No estás segura que quieres que le pregunte a Valeria ¿Qué opinas sobre ti? Bueno, bueno, si tú lo dices, yo lo hago, ¿vale? Vale, pasa ¡Vamos! 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 Pero bueno, Valeria, eso no es lo que te he venido a preguntar Vale, he venido a preguntarte cómo te cae, Ari A ver, Arta, esta pregunta es una tontería Mira, tú sabes que me cae muy mal y no, no, yo no la quiero ni ver No la quieres ni ver, eh O sea, que te cae un poquito como el culo, ¿no? Se podría decir que sí, pero más que eso Vale, pues ahora vengo, ¿vale? Puedes ponerte la tele o lo que sea, ¿vale? Yo ahora vengo Vale De aquí porque te voy a contar la situación La verdad es que estás bastante, pero bastante, bastante fastidiada Porque le caes muy mal a Valeria Pero muy mal a niveles extremos Dice que, bueno, pues que no le caes nada bien Y que, que, que está mejor sin ti Entonces, ¿cómo lo hacemos? No tengo ni idea, Ari Entre las chicas os entendéis mejor Vamos para adentro y le intentas convencer Porque si dice que no, estás fuera Vale Vamos ¡Sorpresa! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¿Ata, esto es en serio? Bien, bueno, chicas Yo aquí no tengo absolutamente nada que ver hablar vosotras ¡Ay, sorpresa! ¿Cómo que sorpresa? ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Qué sorpresa más espectacular! ¡Me encanta esa sorpresa! Bueno, venía a decirte si te gustaría que yo me quedara en la máxima para siempre ¿Pero tú estás loca o algo? Pues claro que no, vamos ¡Oh, la primera que alguien dice que no! ¡No me los creo! ¿Por qué me voy yo a la España? Yo no digo nada, tú, apa, etc Ven, 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 ven Eres muy buena niña Además, mira qué bonito llevas el peinador Me encanta llevar los teléfonitos No, no me toques No, no, no me toques No me toques Llevas los dos lacitos Y después llevas la sudadera No, me toques Viva al máximo, viva al máximo Tú siempre guapísima Vale, muchas gracias ¿Puedo seguir jugando? No, me tienes que decir que si quieres que me queme Vale, ya te he dicho que no ¡Oh! Yo me lo he callado, eh Por favor Bueno, solo puedes volver aquí si durante dos semanas eres mi esclava ¡Oh! Y tienes que cumplir todo ¡Todo! Vale, pues luego Agáchate delante mío ¡Dios! Ahora, venga ¿A qué esperas? Perdona, mamá mía Lo siento, Isabel ¡Hala! 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 ¡Que le viste la bruja! ¿Cómo es que me abraza? ¿Tú tú? Venga, vale Acepto que vengas ¡Hala! 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 Ahora era el momento más nervioso de la historia Sorprender a Unai junto a todos ¡Hala! Vale, Ares Está bien, vosotros ¡Hala! ¡Hala! Vamos a sentarnos todos a su lado ¡Hala! 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 ¿Qué tenemos aquí? Pues eso, rayado, ¿no? Y todo eso Pues claro Tranquilo, hombre, tranquilo, que no pasa nada Pues nada, Unai, yo creo que Yo debería de ponerme a este lado un segundo ¿Por qué? Bueno, es que al lado tuyo debería de estar otra persona ¿Otra persona? Sí, sí Otra persona No hay dos tiernos Se ve que te... Y ahora eres la última persona En decir sí o no Para que vuelva a TAMBORES ¡TAMBORES! ¡SÍ! ¡Bien, chaval! Mañana Unai vamos a hacer un videazo Que va a ser retas entre parejas Y si nosotros ganamos Solo te digo que vamos a hacer lo dejo ¡Uy! Yo soy Alfa Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Y como siempre digo Vive al máximo Están muy felices Larry y Lunae Mañana se van a cagar Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal